para crear una cámara en malla hay que tomar diversas consideraciones empezando por la función que va a tener finalmente este vídeo para hacerlo en realidad directamente desde acá es relativamente sencillo vamos a ir a la bueno yo prefiero tenerlo aquí en dos vistas en donde una va a quedarme en función de los controladores para poder animarlo correctamente o al menos más fácil y el otro la otra vista va a estar en función de la cámara como tal entonces para irse de la cámara o crear la cámara como tal yo me voy donde dice crear voy donde dice crear cámara cámara y la cámara ya está creada aquí en esta en este panel voy a donde dice perspectiva cámara 1 y estoy viendo la el punto de vista que tiene la cámara en este momento si lo ponemos por acá van a ver que la cámara usualmente cae justamente a los pies del personaje en el punto cero entonces lo que nos toca es venir para acá y empezar a ubicar la cámara en función de lo que queremos que se vea ahora muy importante tomar en cuenta que aquí la cámara no no está mostrándonos exactamente que se está viendo a través del lente entonces parezco las que tomar en cuenta primero hay que venirse para acá para la parte de de rete de render settings y le vamos a indicar que necesitamos que sea mil nueve veinte por mil ochenta en el caso que tengan alguna otra alguna otra opción o alguna otra necesidad simplemente que se cambian los valores pero es importante que esto quede bien marcado lo otro es que vengo para acá voy a seleccionar la cámara haciendo clic en este icono y yo necesito ahora venirme para el editor de atributos y necesito hacer varias cosas en la cámara yo puedo modificar el la distancia focal noten que no es lo mismo distancia focal que ángulo de visión aunque si yo modifico uno modifica también el otro usualmente la cámara en malla queda por defecto de 35 milímetros aunque esto claramente va a variar dependiendo las necesidades de cada caso malla trata de simular así que como otros programas de de 3d tratan de simular la realidad o lo que uno utilizaría realmente por medio de una cámara en este caso yo podría dejar 35 milímetros puede utilizar los 50 milímetros que perfectamente es válido tomar en cuenta que como les dije también va a variar el ángulo de visión otra cosa que yo tan tengo muy en cuenta es que para que me de aquí en el lado izquierdo la visión real de lo de la cámara yo trato de irme para acá y me voy para opciones de display y me gustaría hacer activar un par de cosas aquí arriba puede decirle quemar el recuadro está la opción por acá y también le voy a decir en los atributos que esta máscara o este este gate más color sea básicamente color negro y con una opacidad completamente negra esto me va a facilitar a mí como realizador el poder ubicar la cámara exactamente como se debe sin ninguna distracción es decir yo ya sé exactamente qué es lo que está viendo la cámara y es lo que a mí realmente me interesa a partir de esto yo me ubico en esta opción y me pongo a animar el personaje meramente con esta vista